¡Hola! Hoy sí me oigo ¡Empezamos ya! ¡Que esto está caliente! Despierta Cuba Despierta Cuba ya Suscríbete, despierta Cuba, despierta Cuba ya, oye chico despiértate, mira que ya amaneció, que mira a todos, comparte. Otro 14 de febrero esperando por el flechazo de cupido, no inviertas energía en causas perdidas, el amor te lo da un cuerpazo nuevo, y que mejor que My Cosmetics, si hablamos de figuras perfectas, el flechazo te lo da la maquinita, llama ahora 3052649636 y cántalo para que se te pegue. Oh, My Cosmetics Serger y señores, la clínica número uno de toda la nación, cántalo para que se te pegue, 3052649636, ay, llamen ya, llamen ya que el 14 de febrero está a la esquina y tienen unos precios espectaculares, facilidades de pago, gift certificates, pueden hacer de todo, llama, llama ya. A ver, hoy esto está caliente, no, lo siguiente. Para empezar vamos a decir que estamos en vivo, cortesía despierta Cuba, cortesía de Un Día para Cuba, en la página de Yusnavi Pérez también, cortesía de Yusnavi Pérez, y espero que nos sigan en todas nuestras plataformas a lo largo de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera. Ahora, lo otro que quería decirles es que hoy vamos a estar hablando de todos los detalles de lo que sucedió en Santiago de Cuba el sábado, que hubo una revuelta que terminó a tiros. La policía, las boinas negras, las privadas especiales, con armas largas, terminaron disparando varias veces contra la población. La gente, los muchachos jóvenes, no tuvieron miedo, le tiraron piedras. La cosa se salió de control porque habían encontrado un violador de una niña y lo querían matar. Lo querían matar, la niña tenía ocho años, se desconoce la identidad todavía de la menor y no se saben los detalles de la familia, pero sí se sabe. Tengo imágenes, cortesías de DiarioDeCuba.com, exclusivas del momento en el que cogen al violador. Vamos a ver todo eso porque además casi lo matan a pedradas. En la trifulca, tengo las imágenes del momento donde empieza la trifulca con la policía y por qué se torna esto una revuelta masiva, que la policía tuvo que salir echando. Como hablamos en buen cubano, tuvo que salir corriendo. Vamos a ver todo eso porque tengo todas esas imágenes y tengo las imágenes del momento en que los muchachos le están tirando piedra y los señores le están tirando tiros. Que están increíbles. Vamos a dar todos esos detalles ahora. También tengo lo del Mundo García y tengo los Oscars a la cubana, cortesía de nuestro queridísimo escritor, presidente Enrique del Risco. Vamos a entrar ya en materia con lo de Santiago de Cuba. Este sábado, miren cómo empezó la cosa. Lo tengo acá. El origen de todo empieza con un hombre que violó a una niña de 8 años y que lo cogen al parecer a un presunto violador. No se sabe si es que lo cogieron en el acto o es que sabían que era él y lo atraparon. El caso es que al hombre le caen a pedradas salvajemente. Miren esto. Estas son imágenes fuertes, cortesía de Diario de Cuba. Aquí se ve que el tipo lo tienen en una casa y hay una policía que está tratando de protegerlo de la gente porque la gente lo quiere matar. La gente le ha tirado varias pedradas y hay un policía que incluso lanza un tiro al parecer al aire ahí para poder acercarse. Es el otro señor que va a llegar ahora. Están tratando de proteger a este hombre que presuntamente violó a una niña de 8 años y la gente lo quiere linchar. Entonces, hasta ahí, digamos que está más o menos la cosa. Los policías fueron a tratar de cumplir con su deber, a proteger al hombre. La cantidad de gente, ahora ustedes lo van a ver, que se concentra en el lugar. Estas imágenes son cortesías a diario de cuba.com. La cantidad de personas que se concentran en el lugar empieza a salirse de control. Hay miles de personas que se acercan y además agolpadas que quieren matar al tipo. Miren cómo le tiran piedras. Ay, Dios santo de mi vida. Y le rebotó en la cabeza. Así está. Le tienen partido la cabeza. Casi lo matan. De hecho, yo creo que cuando se lo llevan, es cuando se arma el problema serio. Porque aquí, fíjense, que le están tirando piedras al hombre cerca. O sea, lo están matando directamente. Yo creo que lo tienen medio muerto ahí. Ay, Dios santo. Están diciendo una muchacha aquí, Juliet Portales. Dice que fue tres veces y la niña murió. Ay, Dios mío, mi vida. Con razón lo querían matar. ¿Dónde es eso? Eso es en Santiago de Cuba, en un reparto que me parece que se llama el Nuevo Vistalegre. Que le dicen el nuevo. Entonces, miren aquí. Aquí empieza a calentarse la cosa. Porque lo quieren... No, se mató a la niña. Imagínate tú. Imagínate tú. Hay una cosa que se está... Que se deriva de esto. Y es que no hay en Cuba confianza en la justicia. No hay confianza en la justicia. Y se ve que a la gente buena, a la gente que quiere cambiar Cuba, que quiere mejorar estas cosas, los meten presos. Y a los violadores, a los asesinos, a los tres días salen o a los tres años salen. Y si tú entonces quieres cambiar el sistema político y social en Cuba, pues te meten 20 años en la cabeza. ¿Verdad? Entonces hay una pérdida en el sistema, una pérdida de confianza en el sistema. Porque hace 60 años que nos están abusando y que no funciona. Mira la cantidad de gente. Es que era demasiado. Mira la cantidad de gente que había. Que tuvieron que llamar a las brigadas especiales para que viniera a sacar al hombre. Porque el problema era trasladar al hombre del lugar donde estaba de la casa a la prisión o a donde fuera que lo... O al hospital o a donde fueran a llevarlo. Aquí se empieza a complicar la cosa porque... Y es cuando empieza la trifulca. Van a ver que cuando sacan al hombre para meterlo en la patrulla, le empiezan a tirar piedras. Y qué pasa que le da una piedra a un policía y ahí empiezan a ponerse agresivos los policías. Y ahí es donde empieza la bronca monumental. Estos son policías. Hasta ahora no ha llegado la brigada especial. Esto ya es la brigada especial. Estos son los boinas negras. Que ya llegan. Y llegan. Y hay algunos que tienen armas largas. A estos que tienen, tienen un batón en la mano. Pero hay algunos que tienen armas largas en la mano. ¡Vamos! Dice, pero es que la justicia cubana, dice Censo García, le da tres años y al primer año está en la calle. Eso es real. Aquí es donde van a sacar al hombre. Aquí es donde van a sacar y aquí es donde le tiran una pedrada al hombre y le da a un policía. Y entonces ellos se ponen agresivos y empiezan a perseguir con armas largas a los que están arriba en el techo que fueron los que tiraron la pedra. Mira, mira. ¡Ay Dios mío! La gente lo quería matar, la gente lo quería matar, Dios santo. La gente que está en el techo, porque ese techo de esa casa está llena de muchachos. Le lanzó una piedra y ahí ustedes ven, ahí ustedes van a ver a los, a los boinas negras que tienen armas largas en entrada a casa. Ahora lo van a ver. Mira, a ver, esos, esos que están ahí van con un fusil en la mano. Van con un fusil en la mano para arriba, para el techo. Y ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Fíjense ustedes que lo más gracioso o lo más incurioso, no se vaya, no sé, es que estoy impresionada, es que los muchachos jóvenes no le tienen miedo a la policía y al ejército con armas largas. Mira, eso es un arma larga. Mira cómo los apunta. Y se metieron ahí arriba en el techo a querer llevarse preso a esa gente con armas largas. ¿Qué pasa? Que al empezar a querer llevarse a la gente, empiezan los vecinos a protestar. Y hay mucha gente que están fuera de control, están salvajes. Y empiezan a tirarle piedra al ejército. No les importó armas largas, no les importó nada. Esto demuestra que hay una parte de Cuba que ya no le tiene miedo al ejército, a la represión, a las armas. Ni a las armas. Porque lo van a ver ustedes, yo tengo otro video del tiroteo que se formó. Vamos a terminar de ver este. Porque aquí ellos empiezan a montar a los muchachos en el camión y además a llevarse el tipo que lo sacaron de la patrulla. Me parece que lo metieron en el camión. No lo sé, porque ahora empiezan a reclamarle que lo saquen del camión. Me imagino que es a los muchachos que se han llevado del techo. Fíjense en la vestimenta. Ese es violador yo creo. Ay Dios mío. Tienen cascos antimotines. Tienen chalecos antibalas. Y tienen fusiles. Con perros y todo. Ahí se llevan al violador. ¿Verdad? Ahora vamos a ver lo que pasa. Porque ya se llevaron al violador. Se supone que ya no hay ningún problema. ¿Verdad? Ahí se va al violador en el camión. La gente se queda caliente. Los muchachos se quedan calientes. Aquí. Mira la mujer. Hay una mujer que ahora aparece aquí. Que le da y todo a un guardia. Le da a un guardia. A este guardia que está ahí en la camioneta. Porque le han perdido el miedo, señores. Hay una parte de Cuba que le ha perdido el miedo y el respeto a la autoridad. El miedo. Porque el respeto ya se lo habían perdido hace mucho tiempo. Los vecinos empiezan a lanzarle piedras. Los jóvenes. Empiezan a lanzarle piedras. Yo tengo esta imagen mejor. Que se las traigo para acá y se las voy a poner ya. Mirenla acá. Este es el mismo momento. Pero esto es una toma más alejada para ver lo que está pasando. Este es el mismo momento. Yo me voy a bajarle un poquito. Este es el mismo momento en que se va el camion y se va la guaguita. Y a la guaguita le empiezan a tirar piedras. Los muchachos jóvenes. Ahora se va a ver ahí. Algo pasó ahí. Ellos le metieron un pasaje a alguien porque ellos se fueron alterando, los muchachos. Algo tiene que haber pasado porque por gusto no pudo haber sido. Pero se va calentando y se va calentando y termina. Mira como le danse a la primera piedra. Dios mío, mi vida. Caballero, la gente dice no porque eso es por la niña y no es político, no es contra el gobierno. Es que se convirtió en eso. Y eso es lo que va a pasar. Así fue un maleconazo. Y eso es lo que va a pasar. Ellos lo saben. Y por eso están así con antimotines para la calle. Pero al final se tuvieron que ir. Ellos no se enfrentaron. Ellos no recogieron ahí a 300 gente presa y se levantaron en el camión. Ellos se tuvieron que ir porque a pedrazos lo sacaron. Mira, mira. Mira como le... Y esto es lo que va a pasar en cualquier lugar, punto del país. Es lo que va a pasar. Que por un podio, por un perro, por una cola, por cualquier cosa, se va a formar. Mira. Mira, mira. Y ahí se forma. Pero te dejo ahí. Dice Carmen Valiente. Pues si llega a ser un disidente cualquiera, todos saben que no lo sueltan y le echan muchos años. Así mismo es. Y además no es solamente eso. Si llega a ser un disidente, no llega a la policía ni los buenoneros ni nadie. Mira, mira. Ahí le están tirando piedras a la policía. Espérate. Esa risa es de nervio, caballero. Esa risa no es de poca seriedad. Porque la gente estaba diciendo eso. Eso es nervioso. Pero al mismo tiempo, fíjate, como hay jóvenes tirándole piedra. No les importa que están armados, que tienen perros, que son una pila. No les interesa. Ahora West ven y empiezan a tirar el tiro. Ahora viene el tiroteo señora Oliver o quien sea Ahora vas a oír el tiroteo Ahí viene ahora Tira ahí Tira ahí Tira el tiro Están tirando tiros, cojones Están tirando tiros Tiros, cojones Están tirando tiros Tiraron una pila de tiros Y a los muchachos no les importó Los muchachos seguían tirando piedras Este no, este fue a esconderse Pero eso es para que ustedes vean caballero Que la juventud cubana está perdiendo el miedo Estos jóvenes cubanos no tienen miedo Eso se llama no tener miedo Se estaban enfrentando a ellos A pesar de que tenían armas A pesar de que le estaban tirando A pesar de que tenían perros De que eran un montón Y ellos se tuvieron que ir No viraron a recoger a toda esa gente De todas formas estamos pendientes De lo que sucedió con la niña Con los padres Están diciendo algunas cosas aquí Dios mío, espero que no, que la niña esté bien Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Dice Yaya Jo Marrón No me gusta incitar la violencia Pero tenían que haberle volcado el camión Para que vean Quién tiene el poder Carmen Valiente dice Pues si llega a ser Ah, ya esto lo leí Eh... Ah, ah, ah Espera A ver acá Santiago de Cuba Dice Ibría Portales Sí, fue en Santiago de Cuba Viva la juventud No tengan miedo Dice Milagros Froilán dice No Castro No problem Abajo el Castro comunismo Es nuestro país Viva Cuba Libra y soberana Dice Carola Iglesia No seas teatrera A eso Eso no es nada más que querer linchar a un violador Pero le encanta dar un toque Un tinte político a todo Mi amor Tirarle piedras al ejército armado A las brigadas especiales Sí tiene un tinte político Que tú no se lo quieras ver Porque estás cagados Como ellos Que están cagados Pues es tu problema Pero tiene un tinte político Empezó por un problema social Y terminó En un tinte político Dice Se me van los comentarios Contra que rápido Stalin ¿Cómo estás? Santiago Para la calle Dice Rusomen Rey Dier Dice Sí Palante Nelson Dice Viva la juventud Hola Dice Judith Marina Hola amiga Magdalena Guerrero Dice Mis respetos para los santagueros Son los primeros que Fidel traicionó Dai Rubi Dice Abajo la dictadura Abajo Carola Iglesias dice No Ya lo leí a Carola Ya le respondí Jacqueline Hernández dice No se dan cuenta Que todos repiten Lo mismo Que ya todos sabemos No tienen nada que hablar Y repiten lo mismo de todos Ay mi amor No sé de qué estás hablando De todas formas Yo hablo de lo que yo quiera Si tú no quieres No me veas Eso es Santiago Tierra Caliente Dice Rusomen Grisel Valdivia Dice Están perdiendo el miedo De enfrentarse a la policía Por la causa que sea Eso es Exacto Exacto Miguelito Oviedo dice Por favor ¿A dónde es eso? Es en Santiago Parece Parece Todo parece indicar Dicen algunas fuentes En redes sociales Que es el reparto El nuevo Vista Alegre En Santiago De Cuba Yo puse el video Desde el principio Mercy Morera Hola Luis González Julia Montano Dice A pesar de que Un gran amigo Nuestro de la casa Que además está apoyando Este programa Con su marca Y yo quiero Recomendarles a ustedes Aprovechar Que está Aquí Con nosotros Para Esperando por el flechazo Espérate Espérate Que eso no era Momentico Perdón Perdón Que será My Cosmetic Es aquí Que tiene unos T-shirts Unos pullovers Buenísimos Que me encantan Mariano Estoy esperando Que me mandes Lo que me prometiste De los otros pullovers Porque yo quiero También Los de clandestino O algo Lo que No sé No sé En fin Tienen que ir Ahí Yo creo Creo que ya está Activado El código Liu 2020 De descuento Ellos cambiaron Su página web Fíjense que ahora es Cuba Great Again Punto Com No dejen de ir a esa página Porque además Apoyan todos los proyectos Anticastristas Y están apoyando Yo no puedo Coger eso ahora Están apoyando Todas las cosas Que estamos haciendo Así que Gracias A Cuba Great Again Por apoyar Este programa Este show Y muchos proyectos Que hay por ahí Pendientes Vamos a estar hablando Sobre eso Se los recomiendo Mucho Por favor Vayan a Cuba Great Again Punto com A comprar Sus pullovers Tengo Yo tenía Lo del mundo Que está Lo del mundo García Está muy fuerte Lo del mundo García Está muy fuerte Yo hubiera jurado Que yo lo tenía por aquí Pero lo vamos a poner Porque es que Es un momentico Es un minutico Y el mundo Yo creo que salió Hasta medio Desnudo No está desnudo Pero a mí me parece Que está en ropa interior Ustedes me van a decir Y además Dice que le va a hacer La competencia Nada más y nada menos Que a Alex Otra bola Mi amor Si a las cinco y media Va a estar media horita Nada más Por supuesto Porque él no tiene Pasar dos horas hablando No tiene para eso Todo el mundo Todo el mundo no puede Hacer eso Pero El mundito Mi amor Miren esto Caballero Ay Dios santo Perdóname Miren esto Muy buenas tardes Estamos aquí A partir de hoy Lunes La tarde se mueve A través de la página De Facebook A mi nombre Que estaba bloqueada Ya ha sido desbloqueada Y que ustedes Comenzaron Siguiendo estas transmisiones También está ahora La página En Facebook También Que se titula La tarde se mueve Bueno Antes de seguir Porque tengo muchas Pocitas de canales Déjame Como siempre Como de costumbre Decir lo mismo Atentos y señor Guillermo Los soneros Del barrio Se han juntado Y esta mano Perito Mete mano Toca tu trompeta Perito Mete mano Que tú Eres el orgullo Del pueblo Boricado Tu buen blada De los seis del solar Le decía Que vamos a estar Todos los días A las cinco y media Yo no soy Un tipo De marratorio Además como dice Alex Mi querido Alex Y todo Mi amor Ese esfuerzo Sobrenatural No yo creo que Uno tiene que decir Lo suyo Cuando se ven Capiendo Con el dinero 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 Ya sea Por los adversarios Incluso por el querido Alex Por el querido Alex Caballero Díganme algo de esto Díganme algo de esto Ustedes me dicen Se afectó Se afectó Porque parecía Que no se había bañado En días Pero pantalón No le dio Para comprarse En el Walmart Un pantalón Caballero Fíjate Para que tú veas Que el comunismo No te da Ni para comprarte Un pantalón Ay cállate Ay cállate Díganme algo de esto Esto Si esto es lo que tiene El puesto a finger El puesto a dedo Para Combatirnos A nosotros acá Para combatir A Alex A las 5 y media Esto es lo que mandan De verdad De verdad Caballero Por favor Bueno Dice que algunos amigos Lo van a ayudar A transmitir En Facebook Y en Youtube Al unísono Espero Que sí chicos Que puedas Que puedas transmitir Y que Y que hables Tus 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 Incoherencias Ahí Espero que sí Quiero Antes de irme Me quedan unos minuticos Hablarles de los Oscars Cubanos Los Oscars Cubanos Ay perdón Me salió aquí otra vez Algo Esto Ok Los Oscars Cubanos Los ha ideado Magníficamente Magistralmente Y los tengo acá El maestro Escritor cubano Enrique Del Risco Y no tienen desperdicio Quiero que Se diviertan con esto Porque está Muy muy bueno Y además muy agudo Como nos tiene acostumbrados Enrique Del Risco Un escritor cubano Que además Es súper laureado Tiene muchos premios Conocido internacionalmente Les recomiendo mucho Sus libros Porque son muy buenos Enrique Del Risco Se llama Él Y tengo aquí Un post que él hizo Con esto de Los Oscars Cubanos Mírenlo acá Yo se los voy a ir leyendo Y les voy a ir mostrando Los Oscars cubanos A quien pertenecen A quien se los otorgamos Los Oscars cubanos Ok Dice Él publica su post Diciendo Oscar 2020 Oscars cubanos Revisados Y ampliados Porque hubo un primer post Pero este Se amplió Ok Mejor guión adaptado Para la constitución Cubana De 2019 Por favor Compartan El mejor guión original Es para Miguel Díaz Canel Por Somos Continuidad La mejor escenografía Es para Eusebio Leal Por el casco histérico El mejor maquillaje Es para Mariela Castro En Cuba No hay feminicidios Mejor vestuario Es para 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 Liz Cuesta Por Andar La Habana Vieja El mejor documental De largometraje Se lo lleva La familia Castro Por Parásitos Ay Dios mío Mejor película extranjera Se lo lleva Donald Trump Por Échame a mí La culpa De todo Lo que pase Mejor actriz secundaria La viceministra De educación Por No tienen derecho A criticarnos Mejor actor secundario Es un premio compartido Es un premio compartido Primero se lo damos A Fernando Rojas Por Te espero en la esquina A clandestinos Y Eduardo del Llano También Por Respeten Cojones La actriz revelación Es para Alicia Alonso Por La muerte Del cisne Los mejores efectos especiales Se los lleva La película La batalla De cuatro caminos La mejor banda sonora Oh esta es muy buena Esta es la mejor Es para Javier Caso Por La quinta mejor Policía del mundo La mejor canción original Se la llevan Nada más y nada menos que Oricha Por Donde dije Diego Digo Ojalá que pase Mejor acompañamiento musical Se lo lleva el Oscar A Silvio Rodríguez Por Parásitos Mejor fotografía Fernando Rojas De rojo y negro En la esquina de G Y 17 Mejor corto de ficción El Oscar es para Abel Prieto Por En Cuba Nunca se prohibió A los Beatles Estas son frases Que han dicho Ellos mismos Caballeros Y Miguel Díaz Canel Por La coyuntura La mejor película De dibujos animados Es para El Minin Por Deja que te coja El 349 La mejor edición Es para Oh esta es muy buena Eduardo del Llano Por Una gran clase media Mejor actor Protagónico Es para Y el Oscar Goes to Miguel Díaz Canel Por La Por la película Miguel Díaz Canel Presidente Y la mejor dirección Se lleva El Oscar Raúl Castro Por La película Miguel Díaz Canel Presidente Ay Dios mío Que bueno Que bueno Estuvieron esos Oscars Muy buenos Gracias a Enrique Del Risco Les recomiendo Que vayan a A su página De Facebook A Amazon Y busquen los libros De este genial Escritor cubano Que es Multiconocido Multipremiado Muy anticastrista Muy creativo Maravilloso Que a mí Me encanta Bueno mira Todo cupo En todo lo que tenía Que caber Quiero Agradecer a toda la gente Que en YouTube Está haciendo colaboraciones En el super chat Les mando muchos besos Por ayudar a que este programa Siga saliendo al aire Por las colaboraciones Con el canal Sus donaciones Siempre son bienvenidas Les mando muchos besitos Y también le mando Muchos besitos A toda la gente Que se conecta En Facebook Todos los días De lunes a viernes A las 2 de la tarde Y en YouTube A las 3 y media Bueno las 2 tú sabes Yo empiezo Con mi retraso Pero siempre estoy acá Tengo 5 minuticos Para leer un poco De comentarios Cata mi amor Besitos Ana Besitos Carmen dice La madre de todas las batallas La de 4 caminos Así mismo es Lena Noriega dice Ja 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 Que bueno está eso René Ramos dice Ja 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 Te pasas Liu Dice Pablo Zavala Hola ya ya Eso pensó Que estaba saliendo De la cintura Para arriba No creo que supiera Que se le veían Las miserias Ay el mundo Así Dios mío Que patético De verdad Eso No es en Vista Alegre Bueno y donde es Josefa mi amor Informenos Saludos Dice Nancy González Anaís Llanes Gracias Esto es un chiste Claro que es un chiste Como no hay democracia No existe derecho a la crítica Dice Miguel Viva Dai Rubi Dice Todos somos Somos continuidad Como una ironía Me imagino Lázaro Miranda Dice Liu Dime algo del video De la unidad martiana Que yo vi el otro día Y me quedé de pie Y me quedo de piedra Ay mándamelo No he visto de eso No he visto cual es Geniel Yoder Navarro Uno llega aquí buscando periodismo Y usted con que derecho Le dice a la gente Mi amor Y te ríes cínicamente En sus caras Que falta de respeto Ay mi vida Pero que amargado Tú estás Que necesitas una mujer Que te ame O un hombre Que te ame Que te dé cariño ¿Entiendes? Ay mi madre Magelian Guerrero Dice Porque Pero que le pasa A ese cangrejo De río Stalin Marrero Dice Si es muy fuerte Le robaron los pantalones Al mundo Dice Concepción Vivar Albert Martín Está ready Para tirar Oh my god Sara Pino Dice Que descanse En paz La criatura Ay espero que no se haya muerto La niña De verdad Ketty Dice Tremendo Partido Le salió Carlos Fernández Dice Hace falta Que se le revire La isla Carnero Completa Eso está a punto De pasar Está a punto De pasar Y espero que se larguen Y se monten En un avión Y se vayan Eso es frustración Dice Laura Si totalmente Arneli Yanes Dice Jaja Tienes razón Todo es un chiste Al contado De parte de la dictadura Asimismo Saludo desde Italia Dice Dai Rubi Leandra Pérez Dice Fue en el nuevo Vista Alegre Efectivamente Lo que dije yo Laura K Dice González Hola Saludos Claro En el nuevo Vista Alegre No en el Vista Alegre En fin Mi gente Déjame saludar un momentico A la gente de Youtube Porque Siempre están ahí Dándome su apoyo Y sus Colaboraciones Y todo Y yo no le he Mandado besitos Últimamente Déjame mandarle Los besitos Déjame A ver acá Eh Espérate Quiero mandarle saludos A Daniela Sevilla A Video Verdad Miami A Paul Flores A HB09 Varela A Heidi A Yamil Segarra A Odalis Pérez Henry Pantoja A Heidi A Lunática Besitos Josué Méndez Dice Liu Saludos Abajo La Piedra Raúl y Canela A Clara A Clara 1957 A Raúl Riera A Mike López Dice que El hacker Que ese es el hacker Del mundo Hidalberto Jiménez Yamil Segarra Yamil Segarra Henry Pantoja Ya lo dije Hidalberto En fin O Dalis Pérez En fin Nelson Moya Hidal Hidalgo 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 Ok Bueno mi gente Vean Me tengo que ir Les mando muchos besos Me dio tiempo a todo Y eso No me hace tarde Nos vemos mañana Aquí Compartan 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 Para que Todo el mundo Se entere De lo que está pasando Porque cada vez Que usted Comparte este programa Muere una Ciberclaria Mi amor Hello Entonces Nada Si quieren Anunciarse con nosotros Pueden ir a Despierta Cuba Perdón A admarket.tv Slash Despierta Cuba Y ahí pueden Adquirir los anuncios Para que yo los anuncie Así de sexy Y de bonita Y quiero por supuesto Siempre recomendarles A mis queridos amigos De My Cosmetics Besitos Hasta mañana Otro 14 de febrero Esperando por el flechazo De cupido No inviertas energía En causas perdidas El amor Te lo da Un cuerpazo nuevo Y que mejor Que My Cosmetics Surgery Si hablamos de figuras Perfectas El flechazo Te lo da La maquinita Llama ahora 3052649636 Y cántalo Para que se te pegue Despierta Cuba Despierta Cuba Despierta Cuba Suscríbete Despierta Cuba Despierta Cuba Ya Oye chico Despiértate Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Compartilita Cuba Compartilita Cuba